Acabó la fiesta, Bill. Lo siento, señoritas. ¿Cómo evadiste a mis guardias de seguridad? Tenemos un asunto del que hablar. ¿Del dinero? No, olvídalo. No, no es sobre eso. Acerca de tu libro, El Almanaque. Ya lo escucharon, chicas. Se acabó la fiesta. Estoy listo, chico. ¿Qué más sabes sobre el libro? Primero dime cómo lo obtuviste. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? De acuerdo. Siéntate. ¡Siéntate! Noviembre 12, 1955. ¿Eso es cuándo? Noviembre 12, 1955. Es la fecha en que fui a... Ese... Es el día de la famosa tormenta eléctrica. Ah, conoces la historia. Muy bien. Nunca olvidaré ese sábado. Acababan de entregarme mi carro del taller porque lo había deshecho en una carrera unos días antes. Creí que habías chocado con un camión de estiércol. ¿Y cómo supiste eso? Mi padre me lo contó una vez. ¿Tu padre? Antes de morir. Ah, sí, claro. Estaba ahí ocupándome de lo mío. Cuando apareció un viejo loco con un bastón. Dijo que era un pariente lejano. Yo no le vi parecido. Y entonces me dijo, ¿te gustaría ser rico? Y yo le dije, claro. Y me entregó este libro. Dijo que el libro me daría los resultados en los deportes hasta el fin del siglo. Solo tenía que apostarle al ganador y nunca perdería. Y yo dije, ¿cuál es el truco? Y él dijo, no hay truco, pero guarda el secreto. Después desapareció y nunca más lo vi. Ah, y me dijo otra cosa. Que un buen día llegaría que un científico loco o un chico preguntando por el libro. Y cuando llegue el momento... Es gracioso. Nunca pensé que fueras tú. Bueno, Viv, estás olvidando algo. ¿Qué demonios es eso? Estás muerto, hijo de... ¡Ahí está, vamos! ¡Detente! 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 ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡No escapada! ¡Cállate! ¿Qué le pasó? ¡Por acá! ¡Diablos! ¡Suelta, Marty! ¿Qué esperas? Un suicidio sería más conveniente. ¿Y qué si no lo hago? Comerás balas. ¿Qué dirá la policía, Biff? Sabrán que la bala salió de esa arma. ¡Yo soy dueño de la policía! Además, ¿no supieron qué bala fue la que asesinó a tu padre? ¡Eres un...! Supongo que es justicia poética. ¡Dos marflays con la misma arma! ¡Idiota! ¡¿Qué rayos es...! ¡Bien hecho, Doc! ¡No van a creer esto! ¡Tenemos que volver a 1955! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer esto! ¡No podía creer esto! ¡No puedo creer esto! Gracias por ver el video.